...de venta de diésel, y no quiero alarmarlo, estamos ante la posibilidad, y cortes de agua, no lo digo yo, lo dice una exposición de motivos, ya se las voy a leer, que ha enviado el gobierno, la presidencia de la república a la asamblea nacional. La Puma no ha podido cumplir con el requisito de hacer los ajustes técnicos para bajar un diésel altamente contaminante con 5.000 ppm de azufre a 500. Eso obliga el día de hoy a que la presidencia le pida a la asamblea nacional que le autorice a los generadores de energía eléctrica térmica, que es un poquito más del 50%, y ahorita un poco más, porque cuando comienza la lluvia baja la velocidad de los vientos en arriba, eso hace que los campos de energía eólica pues dejen de funcionar y empezamos a bombear más, empezamos a producir más energía térmica, o sea, que consume búnker. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de que, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno que no puede advertir situaciones como esta? Pues, ¿a qué grado de ineficiencia llega que espera que los problemas le estallen en la cara para empezar a resolverlo? Yo creo que hay empresas privadas sumamente responsables, ágiles y capaces de no dejar que el problema llegue a estallar, pero preparémonos, si esta situación por los imponderables, pues, suponete que, como dice Alan, de repente se aparece un huracán y comienza a destruir los sistemas de bombeo que hay en Corinto y ahí en el tránsito, pues, para que los barcos entreguen ahí el combustible, suponete, estoy exagerando un poco, suponete que un fenómeno natural afecte la capacidad del país de desembarque de los combustibles, nos vamos a ver en problema y aquellos que nos han dicho que la venezolanización se está acercando, les vamos a tener que rendir el charro porque tuvieron razón, Alan.